La Eucaristía es la fuente y culmen de toda vida cristiana. Es signo de unidad, vínculo de caridad y banquete pascual en el que se recibe a Cristo. El alma se llena de gracia y se nos da la prenda de la vida eterna. A partir de este momento escucharás la celebración de la Santa Eucaristía desde la Casa de Oración, Virgen María de Jerusalén. Queridos hermanos, con mucho gozo los recibimos en la Casa de Dios para celebrar la Santa Misa en el 32º Domingo del Tiempo Ordinario. Sean todos bienvenidos. Los textos bíblicos de la liturgia de hoy vienen en apoyo de nuestra fe en una vida futura, tal como lo confesamos en el credo y lo proclamamos en la Eucaristía después de la consagración. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección, ven Señor Jesús. Nosotros tenemos la firme convicción de que Cristo es la resurrección y la vida. Por eso, con fe y alegría, iniciemos la celebración de estos misterios. De pie, cantemos hoy todos y recibamos al presbítero Miguel Villamizar, quien preside la Santa Eucaristía. ¡Gracias! Cristo ha tomado mi vida y no la quiere soltar, Cristo ha tomado mi vida y no la quiere soltar. Cristo ha tomado mi vida y no la quiere soltar, Cristo ha tomado mi vida y no la quiere soltar. Estaba yo muy triste, mas ahora soy feliz, porque Cristo ha tomado mi vida y no la quiere soltar. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. La gracia de nuestro Señor Jesucristo. El amor de Dios Padre y la comunión del Espíritu Santo estén con todos ustedes. Y con su Espíritu. Hoy, Casa de Oración, Virgen María de Jerusalén, ofrece esta Santa Eucaristía por las intenciones de Monseñor Mario Moronta. Por todos los que nos escuchan por Radio Natividad y las redes sociales. Por las personas que vienen a orar en la Casa de Oración, Virgen María de Jerusalén. Por todos los medios de comunicación que transmiten la Santa Misa y el Evangelio. Y por las personas que participan del Santo Rosario. Por la salud mundial, por la pronta recuperación de Pablo César Sánchez Roja. Por la salud de Gonzalo Nadale y Ana Elda Delgado y de Coromoto Mendoza. Por nuestros hermanos difuntos, por el Padre Steven. Por Ismelda de Sanguino a cuatro meses. Por Ana Rita, Alejandra, Casilda, Gregorio y Luis Pérez. Milton Parra, Alirio Viva. Adela Méndez, Luis Emilio Blanco. Y Belda Márquez, Cruz de Lina, Cruz Delia García de Blanco. Elsa y Lucy Roja. Sara Tibizay, Miguel Ángel Villamizar. Por Isabel Cristina y María Natividad Blanco García. Y Anunciación Orduz. Y por cada una de sus intenciones. Le damos gracias a Dios. Porque participamos de este misterio. Como es celebrar la Santa Eucaristía. Hermanos, para celebrar dignamente estos sagrados misterios. Y que nosotros reconozcamos sinceramente nuestros pecados. Y decimos todos, yo confieso, ante Dios Todopoderoso. Y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión. Por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María Siempre Virgen. A los ángeles, a los santos. Y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios, nuestro Señor. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros. Perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Soy pecador de piedad. En piedad, Señor, en piedad, soy pecador, en piedad. Y de mí, Cristo apiádate, contra ti yo pegué. Y de mí, Cristo apiádate, contra ti yo pegué. En piedad, Señor, en piedad, soy pecador, en piedad. En piedad, Señor, en piedad, soy pecador, en piedad. Gloria a Dios en el cielo, y en la tierra, paz a los hombres que aman al Señor. Señor, por tu inmensa gloria, te alabamos, te bendecimos, te adoramos, te glorificamos, te damos gracias, Señor, Dios Rey Celestial. Dios Padre Todopoderoso, Señor Hijo Único Jesucristo, Señor Dios Cordero de Dios, Hijo del Padre. Tú que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Tú que quitas el pecado del mundo, atiende nuestra súplica. Tú que estás sentado a la derecha del Padre, ten piedad de nosotros. Porque sólo tú eres santo, sólo tú, Señor, sólo tú, Altísimo Jesucristo, con el Espíritu Santo, en la gloria de Dios Padre. Amén. Oremos. Ayúdanos, Señor, a dejar en tus manos paternales todas nuestras preocupaciones, a fin de que podamos entregarnos con mayor libertad a tu servicio. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que contigo vive y reina en la unidad del Espíritu Santo, y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Las lecturas de hoy nos ponen ante la muerte y la resurrección. La muerte no tiene la última palabra. Por eso, no hay que tenerle miedo a morir en manos de los hombres, como lo relata la primera lectura. Pues al despertar, nos saciaremos de la presencia de Dios, como lo proclamaremos en el Salmo. Jesús nos confirma en el Evangelio de hoy, esta gran verdad. Escuchemos atentos. Lectura del segundo libro de los Macabeos. Capítulo 7. En aquellos días, arrestaron a seis hermanos junto con su madre. El rey antiguo, Epifanes, los hizo azotar para obligarlos a comer carne de puerco prohibida por la ley. Uno de ellos, hablando en nombre de todos, dijo, ¿qué quieres saber de nosotros? Estamos dispuestos a morir antes que quebrantar la ley de nuestros padres. Cuando el segundo de ellos estaba para morir, le dijo al rey, asesino, tú nos arrancas la vida presente, pero el rey del universo nos resucitará a una vida eterna, puesto que morimos por fidelidad a sus leyes. Después, comenzaron a burlarse del tercero. Presentó la lengua como se lo exigieron, extendió las manos con firmeza y declaró confiadamente. De Dios recibí estos miembros y por amor a su ley, los desprecio, y de él espero recobrarlos. El rey y sus acompañantes quedaron impresionados por el valor con el que aquel muchacho despreciaba los tormentos. Una vez muerto éste, sometieron al cuarto a torturas semejantes. Estando ya para expirar, dijo, vale la pena morir a manos de los hombres cuando se tienen la firme esperanza de que Dios nos resucitará. Tú, en cambio, no resucitarás para la vida. Palabra de Dios. 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 Al despertar, Señor, contemplaré tu rostro. Al despertar, Señor, daré tu rostro. Palabra de Dios. 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 En aquel tiempo se acercaron a Jesús algunos saduceos. Como los saduceos niegan la resurrección de los muertos, le preguntaron, Maestro, Moisés nos dejó escrito que si alguno tiene un hermano casado que muere sin haber tenido hijo, se case con la viuda para dar descendencia a su hermano. Una vez siete hermanos, el mayor de los cuales se casó y murió sin dejar hijos. El segundo, el tercero y los demás, hasta el séptimo, tomaron por esposa a la viuda y todos murieron sin dejar sucesión. Por fin murió también la viuda. Ahora bien, cuando llegue la resurrección, ¿de cuál de ellos será esposa la mujer? Pues los siete estuvieron casados con ella. Jesús les dijo, En esta vida, hombres y mujeres se casan, pero en la vida futura, los que sean juzgados dignos de ella y de la resurrección de los muertos, no se casarán ni podrán ya morir, porque serán como los ángeles e hijos de Dios, pues Él los habrá resucitado. Y que los muertos resucitan, el mismo Moisés lo indica en el episodio de la zarza, cuando llama al Señor, Dios de Abraham, Dios de Isaac, Dios de Jacob, porque Dios no es un Dios de muertos, sino de vivos, pues para Él todos viven. Palabra del Señor. ¡Gloria a mi Señor Jesús! Repitan conmigo, Ven Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles, y enciende en ellos El fuego de tu amor Santa María Madre de la Iglesia Madre de la Iglesia Ruega por nosotros Domingo 32º del Tiempo Ordinario Y recordamos que el Tiempo Ordinario tiene 34 semanas. Estamos ya a punto de culminar el Tiempo Ordinario con las 34 semanas. Este domingo 32º del Tiempo Ordinario es el número 32, y en estos últimos domingos la Iglesia nos prepara a un tema teológico de la escatología, es decir, los últimos tiempos. La Iglesia Católica nos mete miedo, todos sabemos que vamos a morir, y de que después que cada quien muera, ¿qué pasa? Vamos a tener, o lo decía la palabra, vamos a tener vida eterna. No como muchos que dicen que muere y ahí se le acabó la vida para ellos. Porque nosotros creemos en la resurrección de los muertos y en la vida futura. Amén, es lo que proclamamos nosotros en el credo. Y por eso es importante, muchos piensan que después de muerto no hay nada, que todo se le acabó. Ahí es donde empezamos a vivir, como dice la palabra, eternamente. Durante la semana pasada, la Iglesia nos ha invitado a reflexionar sobre el más allá de esta vida terrena. a veces pensamos a veces pensamos el de momento acá, pero hay que pensar que tenemos que morir. Nadie se prepara para morir. Nos preparamos para una fiesta, para una reunión, para una catequesis, o para una exponencia, pero para la muerte como que nos da miedo. y la Iglesia nos dice que hay que prepararse para el más allá de esta vida terrena. El lunes celebramos, el lunes celebramos la soledad de todos los santos. La Iglesia nos invitaba a la Iglesia triunfante, la de todos los santos. Y todos queremos llegar allá, ¿o no? ¿Todos queremos ser santos? Sí. Y la santidad se va logrando con el esfuerzo de cada día. Desde la oración, desde el trabajo, todo lo que hacemos cada día, lo hacemos por amor a Dios. Entonces, el lunes celebramos la soledad de todos los santos y el martes la conmemoración de todos los fieles difuntos que estuvieron por aquí de peregrinos como estamos nosotros. Estamos de paso. Hoy estamos aquí, mañana no nos encontramos acá y por eso tenemos que pensar también que cuando tengo que morir tengo que llevarme buenas obras. Tengo que agradar a Dios con todo lo que uno hace. En este domingo la liturgia nos habla de la reflexión de los dos últimos capítulos de nuestro credo. En los últimos capítulos del credo decimos creo en la resurrección de la carne. Eso lo dice ahí, lo vamos a repetir ahora. En los dos últimos capítulos del credo es eso, creo en la resurrección de la carne y el último y en la vida eterna. Entonces sabemos que nuestros cuerpos resucitarán gloriosos. Padre que me quitara un dedo en la resurrección va a tener el dedo porque vamos a ser gloriosamente y por eso esto es una profesión de fe. Hay personas que no creen en esto. nosotros si creemos en la resurrección porque Cristo ha resucitado. Dice San Pablo vana sería nuestra fe si no creyéramos en la resurrección. Entonces es importante estos dos artículos del último del credo creo en la resurrección de la carne y en la vida eterna. Amén. Primera lectura de hoy es tomada del segundo libro de los Macabeos capítulo 7 en adelante y hoy hemos tenido una experiencia hemos sido creados para la para la vida no para la muerte ya lo dice el antiguo testamento todos hemos sido creados para vivir aquí y en la otra vida y vemos hoy una familia en esta lectura de los Macabeos que nos cuenta la historia del martirio de estos hermanos y ahí estaba la mamá y la mamá los motivaba y por lo menos sacrificaban al primero menos que al que venía y ellos tomaban fuerza porque ellos tenían un compromiso con la ley y no querían desobedecer a la ley entonces morir antes que desobedecer a la ley o como dicen algunos morir antes que pecar y hoy hemos escuchado hoy en esta primera lectura ese testimonio extraordinario de estos siete hermanos israelitas que junto con su madre prefirieron dar la vida antes que violar los preceptos de la religión como se le ordenaba el rey griego antíoco ellos les pedía que tenían que comer carnes prohibidas y ellos cumplieron la norma de la ley lo que los animaba en esta firma decisión es la fe a uno lo anima la fe cualquier peligro cualquier cosa lo que le anima a uno a seguir hacia adelante es el tema de la fe y por eso la fe se acrecienta por eso la fe se mantiene y por eso la fe tiene que ser esparcida también y como es tu fe usted tiene usted puede por lo menos superar muchas cosas eso es lo que lo mantuvieron a ellos esa decisión firme de la fe en la resurrección de los muertos recordemos algunas de las expresiones que acabamos de escuchar en la proclamación de esta primera lectura el segundo de los hermanos le dijo al rey tú nos arranca la vida presente pero el rey del universo nos resucitará a una vida eterna ya desde el antiguo testamento se nos mencionaba que hay vida eterna y la vida eterna quiere decir que para siempre cuando uno muere va a estar allá sirviéndole a Dios estar en la presencia de Dios día y noche en su presencia entonces por eso hay que disfrutar disfrutar y aprovechar los momentos acá para vivir la vida eterna y lo lo vivimos por lo menos uno tiene que ganarse esa vida trabajando en la fe y en la vida cristiana el tercer hermano le dijo de Dios recibí estos miembros y por amor a su ley los desprecio y de él espero recobrarlo antes de morir por eso le decía que si una persona se lleva una herida se le cura porque nuestros cuerpos resucitarán gloriosamente en el cielo a veces guardamos aquí la apariencia el aspecto físico y no es que tenemos que ser descuidados pero uno tiene que ser como el Señor lo trajo en este mundo y nos fijamos más por la apariencia y aquí lo que tenemos que trabajar no es la apariencia sino que mi vida sea salvada que yo sea esa persona que me pueda encontrar con el Señor y el cuarto hermano exclamó vale la pena morir en manos de los hombres cuando se siente la firme esperanza de que Dios nos resucitará y de esto hemos tenido muchos mártires fueron los mártires del antiguo testamento estos siete hermanos y la iglesia tiene a mártires que han dado la vida por Jesús que prefieren morir antes que pecar o antes que obedecer a los hombres y la fe de estos hermanos macabeos tiene como soporte una absoluta confianza en la resurrección por eso el pueblo de Israel tuvo que correr un largo camino para llegar a esta convicción profunda sobre la resurrección de los muertos la iglesia católica cree que vamos a resucitar hay personas y ustedes hagan encuestas hay personas que piensan que con morir aquí se le acabó la vida y ya no hay más vida y hoy las tres lecturas que acabamos de escuchar nos asoma que si hay vida eterna y lo proclamamos nosotros ahorita lo vamos a proclamar en el credo en el salmo responsorial hemos cantado una hermosa expresión al despertar señor contemplaré tu rostro que quiere decir esto se refiere el despertar del sueño de la muerte que es decir que vamos a resucitar hoy les hacía alguna pregunta a los niños de catequesis de confirmación que están preparando para recibir la confirmación y una de las preguntas les dije a los cuantos días es que a veces no sabemos escuchar les decía a ellos a los cuantos días Jesús subió a los cielos y algunos decían al tercer día Dios a los cuarenta para enviarnos el Espíritu Santo y entonces a veces respondemos rápido pero no estamos atentos a la pregunta y sabemos de que Jesús resucitó a los cuantos días al tercer día le cambié la pregunta al tercer día Jesús resucitó a los cuarenta subió al cielo para enviarnos el Espíritu Santo también San Pablo hoy en esta segunda lectura ha hecho referencia en el más allá de esta vida terrena y a la venida gloriosa del Señor resucitado que el Señor dirija sus corazones para que amen a Dios y esperen pacientemente la venida de Cristo al final de los tiempos Dios es nuestro consuelo y nuestra esperanza nuestra esperanza es encontrarnos ¿dónde? en el cielo esa es nuestra esperanza y Dios nos consuela pero para eso no crea que el cielo nos lo ganamos rápidamente el cielo hay que trabajarlo aquí en esta tierra y para trabajarlo hay que hacer las cosas bien por lo menos hacer las cosas con amor que lo que tú y yo haga lo hagamos con amor porque eso le agrada a Dios si una si una esposa hace mala comida no está agradando ni a Dios ni al esposo o si un estudiante no quiere estudiar y lo hace a mala gana porque mi mamá me lo mandó no agrada ni a su mamá ni a su papá ni a Dios todas las cosas se hacen con amor y eso llega a Dios tres dos palabras importantes de esta segunda lectura es el texto de la consolación Dios como consuelo eterno y una esperanza espléndida nuestra esperanza cristiana eso es lo que esperamos que vamos a donde al cielo esperamos hay que vivir de esa esperanza una de las virtudes teologales es la esperanza y nuestra esperanza cristiana es que vamos a dejar de existir en esta vida para encontrarnos en la otra vida eternamente y al final de los tiempos el Señor nos recompensará por eso nosotros en este mundo debemos elegir entre la nada o esa esperanza que Dios nos ofrece pues el autor dice que Dios es fiel y que nunca falta a sus promesas entonces Dios promete algo y lo cumple Dios nos prometió la vida eterna y Él nos la va a regalar pero para eso hay que trabajarla y se trabaja llevando una vida normal no hay que hacer cosas extraordinarias ese es el trabajo que nos queda aquí en esta vida en el evangelio de hoy San Luca nos ha presentado la discusión entre los saduceos que negaban la resurrección de los muertos y Jesús quisieron ponerle trampa a Jesús y Jesús sabe muy bien el conocimiento de cada quien y en este texto que acabamos de escuchar el maestro hace una explícita referencia a la resurrección de los muertos dice el evangelio decía el evangelio de hoy en esta vida hombres y mujeres se casan en esta vida escuchen bien en esta vida hombres y mujeres se casan pero en la vida futura arriba los que sean juzgados dignos de ella y de la resurrección de los muertos no se casarán ni podrán ya morir pues serán como los ángeles e hijos de Dios pues él los habrá resucitado entonces no pensemos que yo para el cielo me voy a llevar al celular no en el cielo vamos a descansar eternamente por eso trabajamos aquí en esta vida y hay que trabajarla bien para los cristianos la muerte y la resurrección del Señor cambia de manera radical las lecturas que hacían las religiones antiguas sobre la muerte Cristo resucitado ha triunfado sobre la muerte y su triunfo es nuestro triunfo por eso murió en la cruz para darnos vida eterna y para el creyente la muerte no significa destrucción o aniquilamiento no que se acaba acá la muerte significa el horizonte de la resurrección de Cristo pierde su carácter dramático y triste de manera que los cristianos deberíamos acogerla con paz con esperanza pues no es un adiós sino un hasta luego a veces en los funerales se escucha esta frase la hemos escuchado mucho no es un dios sino un hasta luego uno se va de aquí y de aquí se va al cielo pero para trabajarlo bien tengo que esforzarme en la vida cristiana tenemos que fomentar en nosotros y en todas las familiares y amigos esta visión positiva de la muerte como encuentro con el Señor resucitado así lo expresamos en un hermoso canto que a veces se cantan en las celebraciones de los difuntos esto se escuchaba antes de canto ahorita muy poco ahorita son cantos modernos y el canto dice tú no dijiste que la muerte este no es el final del camino y aunque morimos no somos carne de un ciego destino tú nos hiciste tú y yo somos nuestro destino es vivir siendo felices contigo sin padecer ni morir es un canto que antiguamente se cantaba y este canto nos habla sobre el sentido de la muerte ¿cuáles deben ser las actitudes propias de quienes creemos en un más allá de la resurrección de los muertos y en la vida eterna? dos actitudes la primera una actitud de esperanza una virtud teologal ya decíamos que la esperanza esperamos que vamos a resucitar nuestros cuerpos resucitarán gloriosamente esta actitud de la esperanza nos permite vivir sereno optimista en esta vida terrena aún en medio de problemas dificultades y sufrimientos normales aquí abajo como dice San Pablo en una de sus cartas los sufrimos de esta vida los sufrimientos de esta vida presente no tienen comparación con la gloria y la felicidad que nos esperan en el cielo si una persona aquí recuerda el caso aquí el evangelio Lázaro y el rico el pulón el uno disfrutó y el otro no disfrutó nada y cuando subió estaba alegre entonces el otro pedía al menos que le mojara la punta de su lengua porque los tormentos no los aguantaba y por eso es importante en esta espera del cielo aquí tenemos un ejemplo de aquel enfermo que en medio de su intenso sufrimiento se mantenía sereno y sonriente y al preguntarle a un amigo suyo como podía estar así solo le señaló con su mano un trozo del cielo que se veía a través de la ventana de su habitación muchas personas desean morir ya para disfrutar la vida eterna y y santa isabel de la trinidad una carmelita cuando el papa francisco la canonizó ella en su muerte ya rodeada de sus hermanas carmelita dijo estas últimas palabras voy a la luz al amor y a la vida fueron sus palabras antes de morir voy a la luz voy al amor y voy a la vida primera actitud de esperanza mi esperanza cristiana es que voy a estar allá arriba segunda actitud una actitud de responsabilidad somos responsables cada quien es responsable en esta vida pensando que todos los actos de nuestra vida en esta tierra tiene una resonancia eterna como la vida es corta y se vive una sola vez hay que aprovecharla aprovecharla bien mire la caridad que uno hace aquí en esta vida aquí en esta tierra es que la puedo hacer en el cielo no porque en el cielo vamos a estar para siempre en la presencia del señor y uno se lleva lo que hace bueno aquí en esta vida y el papa francisco lo repite muchas veces que él no ha visto ningún funeral haciendo una mudanza y uno se lleva son las buenas obras por eso es importante que la vida hay que aprovecharla bien y como la vida es corta y se vive una sola vez debemos que aprovecharla bien Jesús nos indicó bien claro dos parábolas de los talentos y del juicio final en la parábola de los talentos nos enseñaba que las responsabilidades las tareas que cada uno tenemos según nuestra vida o misión tenemos que rendir al máximo nuestros deberes personales familiares profesionales eclesiales sociales y así cuando llega la hora de nuestra muerte podemos escuchar de los labios del señor aquella palabra con la que concluye esta parábola muy bien siervo bueno y fiel entra a gozar en el gozo de tu señor estas palabras que confiamos y que escuchamos caen muy bien en cualquier persona por lo menos yo conocí un sacerdote ya mayor y ese sacerdote visitaba algunos caseríos y él como esperaba para la misa la misa era a las seis y llegaba siempre media hora antes y mientras esperaba a los feligreses él rezaba el rosario y rezando el rosario le dio un infarto y murió y dice que hay una palabra que dice que que hermoso morir así en el surco del propio deber bueno pues un santo dijo que cual sea la vida de una persona así será la muerte cumplió este sacerdote con lo que tenía que hacer su función era celebrar la eucaristía su función era el amor a la virgen y murió rezando el santo rosario y entonces ahí los puede decir el señor muy bien siervo bueno y fiel entra al gozo de tu señor y la segunda parábola del juicio final que la leíamos en estos días nos da la misma lección de prepararnos cuanto quiera llamarnos el señor llenando nuestra vida de obras buenas sobre todo de caridad con los más necesitados decía en estos días la parábola vengan bendito de mi padre a recibir el reino preparado para ustedes porque tuve hambre y me dieron de comer tuve sed y me dieron estuve de nudo y me eso es lo que le va a pedir el señor a uno de arriba y algunos dirán cuando señor hicimos esto cuando lo hicieron con mis pequeños hermanos conmigo lo hicieron nosotros no nos podemos llevar lujos arriba lo que nos llevamos son las caridad las obras de caridad ese es el examen final para el encuentro personal con el señor gloria al padre y al hijo y al espíritu santo profesión de nuestra fe creo en dios padre todopoderoso creador del cielo y de la tierra creo en jesucristo su único hijo nuestro señor y do pobre y gracia del espíritu santo nació de santa maría virgen padeció bajo el poder de ponzo pilato muerto y sepultado dio a los infiernos al tercer día resucitó entre los muertos subió a los cielos y está sentado a la derecha de dios padre desde allí ha de venir a juzgar a vivos y a muertos creo en el espíritu santo en la santa iglesia católica en la comunión de los santos en el perdón de los pecados en la resurrección de la carne y en la vida eterna oración de los fieles hermanos a dios que desde lo alto nos escucha dirijamos nuestra oración diciendo señor de la vida escúchanos señor de la vida escúchanos por quienes esperan a dios en su vida para que puedan encontrarlo en la sencillez de su constante manifestación amorosa oremos al señor señor de la vida escúchanos por los matrimonios para que vivan su vocación como un camino al cielo prometido oremos al señor que sea él en que su camino sea siempre el prometido para ellos oremos al señor señor de la vida escúchanos por quienes dudan o no creen en la vida eterna para que en jesucristo alcancen la plenitud de la verdad y busquen los bienes celestes oremos al señor señor de la vida escúchanos por quienes enseñan doctrinas falsas para que conozcan a cristo y se pongan al servicio de la verdad oremos al señor señor de la vida escúchanos por quienes tienen intenciones dobles en su corazón para que pongan fin a la hipocresía y vivan la sinceridad oremos al señor señor de la vida escúchanos por las intenciones del señor mario moronta por los que nos escuchan por radio natividad y las redes sociales y por las personas que vienen a orar en la casa de oración virgen maría de jerusalén por todos los medios de comunicación que transmiten la santa misa y el evangelio y por las personas que participan del santo rosario roguemos al señor por la salud mundial por la pronta recuperación de pablo césar sánchez roja gonzalo nadale ana elda delgado y coromoto mendoza roguemos al señor por nuestros hermanos difuntos por el padre steven por ismelda de sanguino ana rita alejandra casilda gregorio y luis perez milton parra alirio viva adela mendel lujemilio blanco y belda marquez crucelia garcía de blanco elsa y lucy roja zarate visay miguel ángel isabel cristina y maría natividad y anunciación orduz roguemos al señor todo esto te lo pedimos a jesús tu hijo amado que vive y se reina por los siglos de los siglos amén en turno en turno a la mesa del señor los apóstoles de la verdad de jesús el nazareno sus miradas sus miradas se posan en el que resplandeciente está como la luz de una estrella en la mañana y les dijo comando este y les dijo que es mi cuerpo el que se entrega ahora para remisión de sus pecados esta es la alianza de vida eterna de redención y les dijo comando este que es mi cuerpo el que se entrega ahora para remisión de sus pecados esta es la alianza de vida eterna de redención y abrazando a todos les pidió que se amaran sin temor es el mandamiento nuevo ha llegado la hora de partir pronto ya no me verán hasta que se cumplen y lo que está escrito y les dijo comando este pan que es mi cuerpo el que se entrega ahora para remisión de sus pecados esta es la alianza de vida eterna de redención orar hermanos para que este sacrificio mi y vuestro sea agradable a Dios Padre todopoderoso el que se entrega y el que se entrega de sus pecados para la masa y gloria de su nombre para el que se entrega de todos los santos y el que se entrega mira Señor con bondad los dones que te presentamos a fin de que el sacramento de la muerte y resurrección de tu hijo nos alcancen de ti la vida verdadera por Jesucristo nuestro Señor el Señor esté con ustedes levantemos el corazón demos gracias al Señor nuestro Dios en verdad es justo y necesario en nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar Señor Padre Santo Dios Todopoderoso y Eterno por Cristo nuestro Señor porque naciendo restauró nuestra naturaleza caída con su muerte destruyó nuestros pecados y al resucitar nos dio nueva vida y ascendiendo hasta ti Padre nos abrió las puertas del reino de los cielos por eso unidos a los coros angélicos te aclamamos llenos de alegría santo es el Señor mi Dios digno de alabanza a él el poder el honor y la gloria santo es el Señor mi Dios digno de alabanza a él el poder el honor y la gloria bendito el que viene en nombre del Señor con todos los santos cantamos para ti bendito el que viene en nombre del Señor con todos los santos cantamos para ti oh sana oh sana oh sana oh Señor oh sana oh sana oh sana oh Señor oh Señor santo eres en verdad Señor fuente de toda santidad por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu espíritu de manera que sean para nosotros cuerpo y sangre de Jesucristo nuestro Señor el cual cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada tomó pan dándote gracia lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo tomen y coman todos de él porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes del mismo modo acabada la cena tomó el cáliz y dándote gracia de nuevo lo pasó a sus discípulos diciendo tomen y beban todos de él porque este es el cáliz de mi sangre sangre de la alianza nueva y eterna que será derramada por ustedes y por mucho para el perdón de los pecados hagan esto en conmemoración mía y y y y y Hermanos, este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos su muerte y con la mano de resurrección y en el Señor Jesucristo. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación y te damos gracia porque nos hacen dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia extendida por toda la tierra y reunida aquí en el domingo, día en que Cristo ha vencido a la muerte, nos ha hecho partícipe de su vida inmortal. Y con el Papa Francisco, con nuestro Obispo Mario Moronta, su auxiliar Juan Alberto Ayala y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, lleva a la superfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos, del Padre Steven, de Ismelda, de Ana Rita, Alejandra, Casilda, Gregorio y Luis, Milto, Alirio, Adela, Luis Emilio, Isbelda, Cruz Delia, Elsa y Lucy Roja, Sara Tibisay y Miguel Ángel, Isabel, Cristina y María Natividad y Anunciación, que sobrevivieron la esperanza de la resurrección y de todos los que han muerto en tu misericordia, admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros y así con María, la Virgen, Madre de Dios, su Esposo San José, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo, compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él. A ti, Dios Padre, Onipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Amén. El amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones con el Espíritu Santo que se nos ha dado, digamos con fe y esperanza. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Señor, danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los malos, Señor, y consuelo la paz en nuestros días para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecados y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador, Jesucristo. Nuestro reino, y el Señor, y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia, y conforme a tu palabra, concede la paz y la unidad, tú que vives y reina por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor, esté siempre con todos ustedes. Y con los hijos. Cordero de Dios, que quitas el pecado de los hombres, Cordero de Dios, que quitas el pecado de los hombres, ten piedad de nuestro pueblo, y ten piedad de nosotros, ten piedad de nuestro pueblo, y ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado de los hombres, Cordero de Dios, que quitas el pecado de los hombres, ten piedad de nuestro pueblo, y ten piedad de nosotros, ten piedad de nuestro pueblo, y ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado de los hombres, Cordero de Dios, que quitas el pecado de los hombres, ten piedad de nuestro pueblo, Y concédenos la paz, ten piedad de nuestro pueblo, y concédenos la paz. Hermanos, este es Cristo el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo, dichoso los invitados a esta cena. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanar. Señor, no soy digno de que entres en mi casa. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanar. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanar. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanar. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanar. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanar. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanar. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanar. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanar. Señor, no soy nada, ¿por qué me has llamado? Señor, has pasado por mi puerta y bien sabes que soy pobre y soy débil, ¿por qué me has llenado en ti? Tú me has seducido, Señor, con tu mirada me has salado al corazón y me has querido. Es imposible conocerte y no amarte, es imposible amarte y no seguíte. Tú me has seducido, Señor, con tu mirada me has salado al corazón y me has querido. Es imposible conocerte y no amarte, es imposible amarte y no seguirte. Tú me has seducido, Señor, Señor, tu nombre es más que una palabra. Es tu voz que resuena en mi interior y me habla en el silencio. Tú me has seducido, Señor, con tu mirada me has salado al corazón y me has querido. Es imposible conocerte y no amarte, es imposible amarte y no seguirte. Tú me has seducido, Señor, me has seducido, Señor, con tu mirada me has salado al corazón y me has querido. Es imposible conocerte y no seguirte. Es imposible conocerte y no amarte, es imposible amarte y no seguirte. Tú me has seducido, Señor, con tu mirada me has seducido, Señor, Señor, yo te sigo y quiero darte lo que pides. Tú me has seducido, Señor, con tu mirada me has salado al corazón y me has seducido, Señor, con tu mirada me has salado al corazón. Tú me has salado al corazón y me has querido. Tú me has seducido, Señor, con tu mirada me has salado al corazón y me has querido. Es imposible conocerte y no amarte, es imposible amarte y no seguirte. Tú me has seducido, Señor, con tu mirada me has seducido, Señor, con tu mirada me has salado al corazón y me has querido. Es imposible conocerte y no amarte, es imposible amarte y no seguirte. Tú me has seducido, Señor, con tu mirada me has salado al corazón y me has salado al corazón y me has salado al corazón. El momento de la acción de gracia, donde bendecimos y damos gracias a Dios por su palabra, por su pan eucarístico y por las personas que nos siguen también por las redes sociales, por Radio Natividad, porque pueden hacer su comunión espiritual. Y una de las maneras de poderlo recibir a Él espiritualmente es haciendo ese momento de recogimiento y de silencio, pidiendo por esas necesidades también. Sabemos que Él nos conoce muy bien y sabe cuáles son nuestras necesidades. Por eso, bendecimos a Dios en este domingo, Día del Señor, por tantas personas que piden su auxilio. Lo que dice el Salmo, el auxilio me viene del Señor que hizo el cielo y la tierra. Que nos preparemos para ese encuentro cara a cara con Él personalmente y que Él nos ayude también a vivir el gozo eterno. Irlo preparando desde este peregrinar de vida para encontrarnos con Él un día en el cielo. Por eso, damos gracias a Dios por tantos beneficios, tantas bendiciones y tantos hermanos nuestros que se unen también en esta acción de gracia. Y queremos también unir esta oración con el inicio de la Semana de la Familia. Familia que reza unida, permanece unida y donde rezamos el losario nos falta lo necesario. Nuestra Madre Santísima, que es nuestra Madre, nuestra Reina, que nos ayude también en este peregrinar, en esta tierra. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Alma de Cristo, santificano, cuerpo de Cristo, sálvano, sangre de Cristo, embriágano, agua al costado de Cristo, lávano, pasión de Cristo, confórtano. Oh, mi buen Jesús, óyeno, dentro de tu llagas, escóndenos. No permita que nos separemos de ti, del enemigo malo, defiéndanos. En la hora de la muerte, llámanos y mándanos ir a ti, para con tus santos te alaben por los siglos de los siglos. A nuestra Madre Santísima, por la salud, por la paz y la conversión. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Oremos. Alimentados con estos sagrados dones, te damos gracias, Señor. Imploramos tu misericordia, para que por la efusión de tu Espíritu, cuya eficacia celestial recibimos, nos conceda perseverar en la gracia de la verdad. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y los acompañen siempre. Amén. Al Señor de la Ingloria, pueden irse en paz. Amén. Amén. Ando escúchame, no sigas caminando más, hoy quiero decirte lo que Dios hizo en mí, tienes que saber que un día yo acepté al Señor, soy un hombre nuevo y ahora vivo para Él. Que alegría es ser un testigo de Dios, que es sentirle por fe en el corazón, y aunque todos me digan que esto no es como es verdad, yo lo siento en mi vida, aún más, mucho más. Desde la Casa de Oración, Virgen María de Jerusalén.